Pero bueno, es un vlog diferente, un evento especial, bueno, paren que ahora voy a ir a apagar la PC, por favor, audio de la cámara. Que paja todo, ¿no? Que paja todo. Alexa, apaga la luz. Bueno, ahora sí nos vamos con la mierda. ¿Con esta torta? Sí. ¿Llamada Laguna Uce de Leche? Sí, bueno, eh... Esperemos que crezca, crezca. Bueno, amigos, estoy acá en el auto. Amigovich, bueno, amigardos, eh, los veo... ¿Qué mierda usa esta mierda? Bueno, los veo cuando llegue para allá al festival de los... De los... De los... De los... De los... No, vamos. A ver qué significa... ¿Qué? ¿Vale acá? Que nos presenta... El Seileche es... El éxito... A ver... Que se concentra... En la Laguna. En su... Audiencia principal. Pero el día de hoy se expande... Hacia otras audiencias porque va a estar en la televisión. ¡Ah! ¿Qué pasa, amigos? Sí, eh... No, estoy... Eh... Ya pronto a las 22 horas se vienen el... Los premios Gardel. ¿En el barrio o nada? Vamos a hacer una broma, Amadeo. De que... De que ya llegaron las radiones. Así que... Shhh... Ay, cuando te trae a algún lado y no te vea. Vení, 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 vení. No, no, no... No, no... ¡Qué está atrás! Atrás. Atrás de la columna. No te viene. Atrás, atrás. En la techo de unaناs dura que yo le he... ¡Mira, gusto. Queda para mí. ¡Mira para mí! ¡Mira para mí, man! ¡Mira para mí, amor! ¡Mira para mí, amor! ¡Mira para mí, amor! No, creo que la bruma está saliendo bastante bien y no está saliendo llorando ni enojado ni nada, así que... Pero ahora voy a salir con integridad física. Bueno amigos, como ven al final el tipo terminó bien, bueno, bien entre comillas, porque al final no terminó nada bien. ¡Hola Michi! ¡Hola Michi! Bueno, esos pelotudos de ahí se llaman suscriptores. Ah, bueno, no son pelotudos, los pelotudos... Mirá, a los que no se suscriben, no escriben la campanita, no tienen like, no comparten ni comentan. Eso, rajuñan la boca y meales todo en la noche, ¿ok? También Michi, confío en vos. Anda mi pana. Bueno, como decía, sí, bueno, porque al final me han ido como su nene caprichoso. Mi integridad física al final no terminó tan bien. ¿Por qué? Porque yo estaba tranquilo jugando a la Among Us en mi celu. Y él, eh, nada, él tipo... No, no, qué sé, no, viendo TikToks. Y él, de la edad, tipo, ahí viene, tipo, me empezó a pegar. Yo como que, ah, cinto mala contra de tu hermana. Y obviamente le di con el cinturón. Eh, le di con... Y nada, y le di con algo de vidrio que se llama frente estéreo. Que es lo que, bueno, uno de repuesto que tenía el viejo, el auto viejo, ¿no se acuerdan? Eh, no, mentira. No, no le pegué, no le di con... Con un estéreo de auto, no le di con nada, con nada de vidrio. No le pegué con ningún cinturón, ni con un palo con clavos. Solo le devolví la paliza, más fuerte, obvio. Y, eh... Y nada, eh, después en la Among Us me traicionó. Y... Y me... Y como era impostor, me traicionó. Eh, nada. Y yo, obviamente, ahí le pegué a empezar como que... ¡Pumá, pendejo de mierda! ¡Y espero que te pudras, hijo de remilpú! �' ¡Lo y lo vio de mierda! Pimérb.